Te amo Dios, te amo Padre, te amo Señor, a través de mis hermanos No me dejes solo, no me abandones Señor Le amo, le amo Es la reza de Saró para mí Le amo, le amo, le amo Algo en día se lo traeré Le amo, le amo, le amo Es la reza de Saró para mí Le amo, le amo, le amo Algo en día se lo traeré La reza de Saró para mí 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 La reza de Saró para mí